muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal un nuevo vídeo de brawl stars brawl stars me pasa una cosa rarísima os pregunto no sé si alguien lo sabe no sabe si alguien sabe el motivo pero me pasa algo rarísimo las tarjetas que he ido comprando en la apple store de itunes la gift card de itunes que te dan x dólares lo he comprado en la store de canadá o sea que debería coincidir con la store del juego las tarjetas que he ido comprando yo tenía por ejemplo ahora mismo 27 dólares en la en la cuenta de itunes en la cuenta del ipad y he comprado un saco de 14 no voy a comprar ahora compro un saco de 14 y no me ha descontado 14 me ha descontado como que 17 o por ahí el mismo no descuenta el mismo valor que que marca en los en los diferentes en las diferentes casillas no sé el motivo pero vamos tenía 27 he gastado 21 y me quedan dos no lo entiendo me ha cobrado como que dos o tres dólares más lleva haciendo lo tiempo porque nunca me salen las cuentas siempre compro el dinero exacto por ejemplo para el paquete de 230 y me dice que no tengo suficiente pasa algo muy raro no lo entiendo me ya no compro más gemas ya me voy a esperar hasta que no esté en la en la hasta que nos haga para android y no esté en la en la apple store de españa en la en la cuenta española hasta que no se pueda jugar con la app store española ya no me tomas más dinero no voy a comprar más gemas efectivamente he comprado gemas y si he comprado gemas toca un abriendo cofres el último abriendo cofres fue un abriendo cofres troll me salió fatal abrí 11 cofres y me dieron aparte de elixir y fichas una palmadita en la espalda me dijeron ale guapo ahora vas y vuelves a comprar cofres vamos a abrir cofres vamos a abrir 16 cofres vamos a ver si tengo más suerte si consigo por fin la legendaria si en la meta de todo esto el fin es la legendaria por cierto ha habido balances en el juego ahora ha habido cambios tanto de poderes de algunos personajes los han enfeado otros los han mejorado por ejemplo a poco que me gusta bastante le han reducido el abanico de ataque antes se enfocaba más gente ha habido diferentes cambios más los más significativos cada vez que un personaje sube a nivel ya no te dan 20 monedas ahora te dan sólo 10 cada vez que tú subes tu nivel de cuenta ya no te dan 20 monedas te dan sólo 10 han bajado han reducido la recompensa de las pantallas la han reducido por ejemplo el smack el smash and grab la primera de todas que tiene 60 monedas de máximo antes eran 80 esa misma barrita o sea le ha bajado a todo la cantidad de oro que consigues me imagino que porque se han dado cuenta que al principio era muy fácil subir cogías a seli la subidas al nivel 5 ya podrías abrir un cofre la subidas a nivel 7 ya podrías abrir otro cofre porque tu cuenta ya había subido tres niveles también y yo conseguí prácticamente los primeros siete personajes en el primer día abriendo o sea mejorando personajes jugando en el showdown también han nerviado showdown han bajado el showdown showdown como se llame la pantalla de 10 contra todos contra todos de 10 personajes sobre todo en las pantallas donde salía mucha hierba lo han enfriado ahora apenas sale hierba sale muy poquita hierba se puede seguir jugando igual que juego yo en planes con detalle para que se vayan matando más que nada porque que son 10 es que no te vas a cargar a los 10 no puedes ir de héroe vale la pena recogerte un poquitín dejar que se vayan matando sales o empiezas a pelear cuando ya sólo quedan 6 y con 6 normalmente hasta nivel 7 ya no pierdes trofeos a partir de nivel 7 de nivel 8 ya pierdes con 6 pero bueno quedas 6 5 quedando entre los tres primeros siempre ganas trofeos de momento fijaros yo voto 12 mil 272 en el local español estar el 20 el 23 ahora mismo sigo al lado de joso siempre estoy al lado de joso de jones que os enseño un vídeo siempre estamos juntos de hecho estoy el 23 de españa ahora mismo seguimos el nivel sigue subiendo fijaros ahora los primeros en muclas van a saco el fijaros que de muclas ahora mismo entre en los diez primeros hay cuatro de muclas casi nada buen clan saludos señor tatán etcétera y todos los compañeros vale vamos a abrir cofre no voy a enrollar mucho más vamos a abrirlo pero vamos a abrirlo rápido un suscriptor me ha pedido porque cada vez hablo los cofres de una manera un suscriptor me ha dicho que abra un cofre con la nariz lo voy a abrir si ya me ha salido una duplicada ya tenemos tenía un broc duplicado la voy a ir abriendo rápido porque no no espero que me den nada del otro mundo no voy a darle entusiasmo no voy a decir madre mía qué guay reconozco que sigo nervioso no puedo evitarlo cuando estás abriendo cofres o cajas o pro el box 5 delixir fijaros que esto pasa ya os lo comenté en un vídeo a veces de repente te dan 5 botellas de golpe que no está mal por lo menos ya que le metes 10 gemitas que te den 5 botellas de elixir está muy bien 5 vale 527 ya tenemos 7 botellitas de elixir otra botellita más este es el momento del elixir otra botellita más esto irá por tiempo cada equis tiempo te saldrá una cosa ahora se ha salido un call duplicado no sé si abrirlo es tan rápido porque si ahora lo hago rápido me dan otro call no ahora elixir bueno ya he abierto ocho cofres así en un momentín en un minuto y poco ocho cofres me quedan ocho cofres quiero una legendaria quiero quiero una legendaria uno de los cofres voy a coger el ipad y lo voy a abrir con la nariz porque me lo habéis pedido o me lo han pedido muchas gracias por comentar los vídeos muchas gracias por los likes vamos a darle caña otro cofre otra perdón con el cofre es la costumbre de cuando abría los de clash royale son cajas brown box vamos a abrir otro a ver que nos dan otro domita pero duplicado más más fichita ya tengo 33 con 40 y no con 37 más tengo amortis no creo que me salga me tiene que salir antes un mortis antes de que consiga las fichas seguramente cuando lleve 69 fichas que me falte una para conseguir amortis me salga amortis y me deja y me diga sigue ahorrando para las 600 no me sale ninguna legendaria si no me salen ya no voy a volver a abrir cofres hasta que salgan las dos de aquí luego lo digo y luego lo abriré pero bueno yo no quiero abrir más cofres porque ya me decepcioné bastante en el último vídeo y este va camino de decepcionarme igual poco dos fichitas más 35 me quedan dos cofres y si solo me quedan dos cofres uno lo vamos a ver uno lo voy a abrir normal y el último lo voy a abrir con la nariz a ver qué es lo que pasa una das de elixir el último lo vamos a abrir con la nariz seguirme en las redes eso es un tweet mola seguirme las redes sociales de cada vez estáis entrando más gente está creciendo el canal está volviendo a crecer mucha gente se empezó a desuscribir cuando dejé de subir vídeos está volviendo a crecer estáis volviendo al canal estáis volviendo a apoyar los vídeos a dejar comentarios a ponerme lo de primer like que eso me encanta el primer comentario y muchísimas gracias no puedo decir otra cosa si os gustan los vídeos compartirlos con vuestros amigos es muy sencillo compartir un vídeo justo cuando estáis viendo el vídeo no a pantalla completa sino pantalla pequeña abajo pone compartir lo podéis compartir por whatsapp no descarguéis el vídeo lo enviéis porque quien descarga un vídeo te lo envía normalmente son x megas y no lo haces sin embargo cuando tú pinchas en el enlace de youtube porque le has mandado te han mandado un vídeo a alguien y lo abres youtube y youtube ajusta la calidad a tu conexión de internet no te es necesario descargarte todos los megas para ver el vídeo lo ves con un pelín menos de calidad porque yo lo subo en 720 pesan bastante el móvil regula qué calidad es la óptima para poder verlo por internet y ayudáis a que crezca el canal a que seamos más si os molan los vídeos enseñárselos a vuestros amigos comentarlo enviarlos por whatsapp a grupos que tengáis para que cada vez seamos más en el canal y no lo pasemos mejor y tengáis más comentarios vamos a dejar de enrollarnos ya voy a coger el ipad estoy pegándole golpes a todo porque lo tengo todo lleno de cables a ver esto esto es mi ipad lo voy a pegar una con la tocha aquí pues mira eso me pasa por jugar bueno me han dado a tiene mike me lo esperaba otro duplicado más no ha sido nada del otro mundo si me hubiese salido spike el cactus seguramente me hubiese pinchado pero no no me ha salido no me ha salido ninguna legendaria no voy a poner en la pantalla en la en la miniatura me saldrá la legendaria ni como hace mucha gente porque luego decís que eso es clipe es clipe totalmente en un ya en una ya en el primer vídeo que subí con gemas abriendo cofre abriendo brawl box con gemas ya hubo hubo alguien que me dijo por qué pones legendario porque puse que el legendario era el vídeo porque me salieron tres personajes dos raros y un épico que fuego y puse el legendario el abriendo cofres no que me había salido un personaje legendario aclaración muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por seguirme por apoyarme nos vemos en el siguiente vídeo no me voy a enrollar más así que un saludo espero que os haya gustado el vídeo más que a mí tengo 17 botellas de elixir las voy a gastar porque ya las estoy gastando ya estoy mejorando personajes ya vais a ver mirar el primo que ya tiene ocho botellitas metidas y más que va a tener y ya os enseñaré cuál es el nivel máximo de mejorar tanto ataque como como la especial como la vida un saludo muchas gracias por ver el vídeo recordar compartirlo con la con la gente a la que con la que juguéis y compartirlo con los grupos y nos vemos en el próximo chao si te ha gustado el vídeo suscríbete dale me gusta y compártelo con tus amigos y activa la campanita que si no luego no te enteras cuando subo vídeo